Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez rápido con comentarios en directo. Antes estaba pensando en la posibilidad de jugar la india de rey contra cualquier cosa que no sea e4. Al fin e2 sin jugar caballo f3, voy a enrocar y ahora vamos a jugar el e5, la variante clásica. Y con este caballo c6, que no solo jugar y no conozco, pero bueno, intentaremos atacar en el flanco de rey, mientras que lo hará en el de dama. Aquí vamos a jugar con caballo d7, f5, f4. Y volvemos el caballo f6 para llevarlo al flanco de rey. Torre c1, está jugando muy rápido, se lo conoce. c5 Bien, aquí hay que tener cuidado con c7, ¿no? Caballo b5 Voy a jugar torre f7 Y ahora caballo b5 tendré que jugar caballo b8 para defender c7 O quizá también caballo g6 que defende c7 con la torre Caballo g6 parece más activo, ¿no? Me ha comido el peón de a7 Y voy a seguir con mi intento de ataque En el flanco de rey Me cambia el alfil El alfil que el euro suele sacrificar para abrir la posición blanca Ahora dama c2, no, dama c7 Bien, aquí quizá debería cambiar de objetivo e intentar jugar por la Por la columna Todavía no De momento g4 Dama b3 Torre c1 Vamos a evitar torre c1 con torre c7 Alfil b6 es molesta Tengo c2 Pero vendría alfil d1 Me quedo sin casillas Bueno, me queda Me queda c4 En ese momento me queda c4 Alfil d1 Puedo volver a c4 La otra también tenía c4 Pero no sé si puede jugarlo como caballo por f4 O caballo por e5 Caballo por e5 no Caballo por f4 Si no era juego La torre a c4 Y ahora Lo que decíamos alfil d1 Torre d2 Supongo que no vale para nada Así que me voy a retirar a c4 Y ahora me gustaría jugar con h4 y h3 Torre c2 Aquí g3 también es Interesante por supuesto H por g F por g Torre c2 Cambiar Intentar llevar la dama a h4 Pero eso no es tan fácil No es posible siquiera H4 entonces Torre c2 Si estamos en las mismas Tengo que cambiar Damas no quiero cambiar Pero entonces va a entrar Si no cambio damas Va a entrar Por lo tanto voy a cambiar Y voy a jugar con el h3 Este que decía Tiene ventaja Tiene ventaja Tiene un peón de más En el flanco de dama Y bueno Lo que quiero es debilitar Su cadena de peones De forma que pueda En un momento dado Comer E4 Ah Alfil c7 Bien Aquí quería jugar así Amenazando el alfil Y ahora Puedo abrir la posición Traer el alfil al juego Por d8 y b6 Quizá Alfil a4 Alfil a4 es un problema Alfil a4 es un problema Porque me dejo el peón De d6 Me dejo el peón de d6 Ahí he perdido por tiempo Vamos a echarle un vistazo A esta partida Que acabamos de perder Y además bastante fácil Es una de las primeras veces Que juego la variante clásica De la India de Rey Y bueno Para empezar Simplemente Comentar que en esta posición Cuando he tomado en g2 Toma rey por g2 He tomado en f3 Lo cual es un poco Ridículo Muy malo Tengo la posibilidad De jugar Caballo h4 jaque Y cuando el rey Se mueve Tomar en En f3 Me he ido A f2 con el rey Porque quería jugar ahora Con h3 Lo que pasa es que esto es muy malo Porque viene Caballo d4 Se ataca el alfil Y cuando el alfil se vaya Se toma en h3 Entonces El rey tendría que venirse Pues quizá una h1 Para seguir defendiendo h2 Y bueno Pues el negro vuelve a la partida Seguramente sigue estando peor Probablemente Sea lo que opine el ordenador De hecho viene Claro El alfil a4 Que se jugó en la partida Que como amenaza El caballo d8 Pues Hace Que el blanco Vuelva a ganar un peón Pero en todo caso Esto parece Mejor Que lo que ha ocurrido En la partida Al menos el negro Tiene un peón pasado Y quizá la posibilidad De complicar un poquito Bien eso Respecto del final Respecto de la apertura Respecto de la apertura De esta India de rey Bien aquí Caballo El caballo e1 Es una de las variantes principales Alguna más Como caballo d2 Pero caballo e1 La idea es que el caballo Viene a d3 Para apoyar c5 Y por eso el negro Juega caballo d7 Para proteger ese punto Aparte de que ese caballo d7 Permite f5 ¿No? Alfil e3 Con más apoyo a c5 El negro empieza Su ataque O su avance En el flanco de rey F3 Que protege e4 Y deja un hueco En f2 Al alfil Y aquí Ya he jugado Una mala Caballo f6 No se juega He visto posteriormente Que el caballo Se mantiene En d7 Porque queremos Seguir controlando C5 De alguna forma Y lo que se juega Es un g5 Inmediato La idea es después Venir con el caballo Con este caballo A g6 Y seguir con el El avance En el flanco de rey Pero el caballo Se mantiene Al menos Algún tiempo más En d7 Bueno pues a ver si En la siguiente partida En la que jugamos Esta variante Nos acordamos de esto Y la jugamos Un poquito mejor Gracias por ver el vídeo Y hasta la siguiente partida